Eh, pero ¿qué es lo que preocupa en todo este panorama político que está viviendo la República Dominicana? Que el pasado viernes, el PRM, ¿quiere usted reconocerlo o no? Ellos dijeron que fue una estrategia de ellos, según los PRMistas, no es mincuirse en el asunto partidario, en el asunto interno del PLD y por eso dejaron a sus legisladores que tomaran la decisión, que consideran, lo dejaron abierto, que ellos tomaran la decisión, no le bajaron línea partidaria. Yo conversé con Daniel Pou, él es politólogo, y Daniel Pou, ¿cuál lectura usted le da a esta decisión que tomaron los diputados PRMistas? Porque uno esperaba que la oposición presentara una plancha, que haga oposición real, como dijo Pedro Botello, o sea, nosotros somos oposición, vamos a tratar de aglutinar a aquellos legisladores, diputados, que no se identifican con los PRMistas. Uno entendía eso, pero para sorpresa de todos, no fue así. Entonces, conversé con el politólogo Daniel Pou, ¿cuál es la posición, cómo él interpreta esta situación de los PRMistas? Pero también le pregunté, ¿qué él piensa en el PLD si hay un posible diálogo? Dije, pero Daniel, pero después del 6 de octubre, ¿es posible el diálogo? Estas fueron las diferentes respuestas del politólogo Daniel Pou. El PRM que ha demostrado inconsistencias continuas, primero por la carencia de discursos de sus voceros, de sus dos principales precandidatos a la presidencia, nunca ha sido una opción fiable para las fuerzas que componen en el país, sectores como el empresariado, sectores de la sociedad civil, sectores religiosos. El PRM nace con las mismas inconsistencias, es más, magnifica las mismas inconsistencias, los mismos dislates que produjo en el PRD la división del cual él surgió. Entonces, el PRM saldrá debilitado. Ellos aducen que eso fue una estrategia para profundizar la división del PLD. Pero cuando tú analizas de manera concienzuda, te darás cuenta que en el PRM eso no fue parte de una estrategia. Yo creo que justamente fue parte de una carencia de visión política, en términos estratégicos, de lo que esto podría significar. Hay una división interna que es prácticamente irrevocable. Ya en el PLD no hay espacio para diálogo entre los dos grupos fundamentales que hegemonizan las estructuras del partido. Primero hablando del PRM, te escuchan su exponencia, que él no entendía que el PRM debió de una otra manera presentar una plancha, a tratar, pero dice Daniel Pooh que no, que Daniel Pooh criticó la postura del PRM. Una crítica un poco fuerte. Decir que el PRM no ha conectado con algunos sectores de la sociedad y que no ha sido un partido de oposición fuerte. Eso es lo que piensa el politólogo. De usted o no, de acuerdo, se supo su parecer. Sobre el PLD se cuenta que él dijo que ya llega un momento que no hay forma de que esas heridas puedan ser sanadas. Y eso es peligroso porque todavía le dice que después del 6 de octubre, dice no, es difícil. De llegar al diálogo ya se pasó de la raya a lo interno según el politólogo Daniel Pooh. Esas son las posturas de este politólogo que usted está de acuerdo o no, pero es su parecer. Siguiendo con un recorrido, que durante el fin de semana fue muy activo, también tenemos que hablar de otros políticos que estuvieron en la calle. Reinaldo Párez Pérez, tenemos un corte de Reinaldo Párez Pérez sobre la decisión del comité político, si rompió o no el acuerdo, y qué paso van a dar. Entonces, ya está en que un señor director, vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. ¿Cómo le ha ido sus aspiraciones? Muy bien, muy bien. No me puedo quejar del respaldo que siempre hemos recibido de los compañeros y compañeras que militan en el Partido de la Liberación Dominicana, que reconocen una trayectoria, que reconocen una historia en nosotros y que saben que en la buena y en la mala siempre hemos estado presentes, defendiendo las posiciones del PLD y de los gobiernos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Es un público que está muy activo y volviendo a todas las comunidades que va a poner con la posada y que las acueltas todavía siguen muy por debajo del contrario de la política? Eso no es verdad, porque no se han dado a conocer encuestas. No se han dado a conocer encuestas. Las encuestas se van a hacer próximamente. Y usted verá que nosotros estamos muy bien posicionados. Si no, no estuviéramos recibiendo este respaldo que estamos recibiendo de la dirigencia y la militancia del PLD. ¿Y la actividad de la idea de qué consiste? Es un encuentro con el sector comunitario que reparlan las aspiraciones de Reinaldo Párez Pérez, aquí en la Casa Nacional. Señor Reinaldo, ¿qué opinión le merece sobre la posición del lionelismo frente al pacto de alternabilidad? Supuestamente que se ha violado y que atenta una señal de desunión del PLD. Eso tendrá que ser evaluado y conocido en la próxima reunión del Comité Político. Eso es lo que puedo decir. ¿Por qué el Comité Político no se reunió antes del día? No, porque había muchos inconvenientes, muchas excusas. Yo lo informé públicamente. Están las palabras del general Párez Pérez, que él dijo que es un encuentro comunitario del Distrito Nacional, que está dando su apoyo. Fue en la Casa Nacional. Como ustedes escucharon, le hicimos una pregunta de que a pesar de que él está en las calles, no suben las encuestas. Él dice que no se ha publicado encuestas. Él dice que va a esperar que las encuestas que publique el partido. Porque en todas las demás que han publicado, al parecer, no la paga el partido. Hay otra gente que la paga. Por ejemplo, él dijo que no, que esas encuestas, que para las encuestas que van a ser de ahora en adelante, recuerden que al principio del mes próximo van a ser una encuesta, yo creo, la primera semana, una a la segunda y una a la tercera. Entonces, el que salga adelante a esa encuesta, todo tiene que sumarse. El que salió ganando en esa encuesta, no sé quién la va a pagar. Porque que pague qué va. Todo el que pone dinero en este país para hacer una encuesta que gana. ¿Cuál es mi cámara? Porque no sabe quién la va a pagar.